¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Cresó como un animal, como un animal feroz Así la cosa es la fiela más fiela ¿Dónde estás? Con su paz y viene y va Incluso estaba detrás De ornarte y no tarde con los secretos para hacer Un negocio tan pequeño y simple como hoy Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más Un sueño con Luis María Muerto cuando me decían Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos Creo menos Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más ¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Cresó como un animal, como un animal feroz O si la cosa es la fiela más fiela ¿Dónde estás? Un toque por si las moscas van Y otro toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Un toque por si las moscas van